A la alcaldía de Boca Chica se mostraron decepcionados acá en el país por la suspensión de las elecciones a nivel general. Tenemos a Manuel Acevedo con la siguiente historia. Adelante. Un sol radiante dio inicio a lo que debió ser la gran fiesta de la democracia en las elecciones de este domingo en la zona este de la provincia Santo Domingo. Aunque en la caleta las votaciones se iniciaron con retraso de una hora y media. Estábamos registrando las personas del colegio, de la mesa y los delegados. No estamos aquí a cinco y media de la mañana. Son las ocho de la mañana. Y estos abusadores de la junta y delegados de los partidos no vienen aquí. El proceso se fue dando sin ningún tipo de problemas. En Boca Chica la gente fue en masa a votar. En la mayoría de los centros de votación iniciaron a tiempo. Todo organizado. De igual manera en la comunidad de Valiente todo iba normal. En estas tres comunidades el proceso de votación era manual. Hasta que se dio el anuncio. Suspender las elecciones a nivel general. Tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado. Como los municipios que llevan la boleta física. A las once de la mañana la junta central electoral da a conocer la suspensión de las elecciones municipales por problemas en las votaciones automatizadas. Algo que cayó mal entre varios candidatos a la alcaldía del municipio de Boca Chica. Como fueron las declaraciones del candidato a la alcaldía por el partido cívico renovador Ramón Candelaria. Lamento muchísimo. Es un abuso. Relajar con el trabajo de un grupo de hombres y mujeres valioso. Daniel Osuna, ex alcalde de Boca Chica y candidato por el PRD, se mostró decepcionado por la situación en las elecciones municipales 2020. Bueno, esto lo queda demostrar que en la República Americana puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Fermín Brito, candidato por el partido de la liberación dominicana, sugirió a la junta auto evaluación. Porque entiendo que es la primera vez en la historia que ellos toman una decisión así, habiendo más del 40% del voto manual. Lisa Amada Pérez, candidata a la alcaldía por el partido reformista, dijo que las anomalías obligaron a la junta central electoral a tomar esta decisión. Bueno, para mí no fue una sorpresa. Yo sabía que eso había venido por la sencilla razón de que veía que las cosas no estaban funcionando como era. Bueno, el presidente Fernández lo ha venido denunciando desde la primaria y nadie le hace caso. La mayoría de estos candidatos están de acuerdo de que en los lugares donde se realiza la votación de manera manual, debió continuar. Manuela Cebedo, CDN